Zumbiando con el Primo, lección 1, y se baila así Se mata, se empode, se mata, se empode, se mata, se empode Este baile es una moda que tú vas a aprender Las mujeres con la mano en la cintura, las mujeres con la mano en la cintura Y los hombres manos arriba, y los hombres manos arriba Las menas se acercan despacito, las menas se acercan suavecito Despacito, suavecito, despacito Movido la colita lo vas a matar, movido la colita lo vas a matar Y ahora te voy a enseñar, como lo voy a matar ¡Suscríbete al canal!